Es el día de San José Obrero, que tendremos la fiesta patronal por la mañana allí en la capilla. Después vamos a conocer más datos de la fiesta, cómo nos vamos a preparar. Pero va bien la preparación del almuerzo patronal. Las tarjetas están a la venta a la Secretaría de la Parroquia, a miembros del Consejo Económico y de los distintos grupos de la parroquia, con una tarjeta módica, 2.200 pesos, para mayores. Después hay tarjetas para menores y para infantiles. La animación de una orquesta que va a animar la tarde para poder bailar, para poder compartir. Y bueno, a su vez también allí en la tarde, después del postre, va a haber torta que van a dar también para compartir. Así que invitamos a todos los que quieran participar. Lo que yo digo, bueno, el beneficio es lo que se dice para, bueno, hay que hacer el arreglo de todo el techo de la casa parroquial, el sobretecho o el techo nuevo, y bueno, sé bien qué es lo que se va a realizar, y todo el mantenimiento que hay que empezar de la casa parroquial también adentro. Pero lo más importante es poder encontrarnos. Es decir, sacando que es un beneficio el poder encontrarnos como comunidad, como parroquia, que eso nos hace mucho bien. Y bueno, es algo que se propuso y que me pareció espectacular poder hacer un almuerzo parroquial. Y bueno, y aquí estamos organizando. Recordemos, padre, el menú. El menú es el choricito, el asado vacuno, después ensalada, pan, postre helado y torta a la tarde para compartir. Hay que munirse de las vajillas, y bueno, y después la bebida estará al servicio de buffet para la bebida allí poder comprar. Bueno, ¿le parece si cerramos el micro con una reflexión? No sé si quedó alguna información para decir. Bien. Como información, bueno, hoy a la tarde se celebra especialmente al Divino Niño, que tenemos la misa de 11 y 30 horas en la parroquia hoy jueves, a la bendición de las mamás embarazadas. Pedimos por las familias que desean tener un hijo y están en esa búsqueda. Y la bendición también de los niños de nuestra comunidad. Así que bueno, dice 11 y 30, por intercesión del Divino Niño, compartiremos la misa. Invitamos a los que desean también participar. Ahora sí cerramos este micro con una reflexión. Bien. El Evangelio del próximo domingo, un Evangelio un poco extenso, pero también es muy conocido. Por eso lo voy a compartir. Es decir, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 13 al 35, el hermoso Evangelio de los discípulos de Maús. Los dos discípulos que iban caminando al pueblo de Maús, desahuciados, desanimados, porque parece que no había pasado nada de la resurrección del Señor, y Jesús el Resucitado comienza a caminar con ellos, comienza a dialogar con ellos, y cuando llegan justamente a la casa, cuando llegan al lugar, los invitan a que se queden con Él. ¿Y cuándo descubren que en definitiva es Jesús el que caminaba con ellos? Bueno, cuando comparten justamente la mesa, la comida, cuando parten el pan. Allí Jesús después desaparece. Y ahí reconocen, dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando íbamos caminando, nos iba contando? Y bueno, después de esas palabras, estos dos discípulos vuelven para contarle a los otros, bueno, que el Resucitado Jesús apareció en medio de ellos y les anunció esto. Entonces, qué importante es, y finalizo con una oración, que en estos días tan importantes de la Pascua, en este fin de semana que celebramos a la Virgen de Guadalupe, nuestra Patrona, con esta alegría pascual, poder nosotros pedirle al Señor Jesús, por intercesión de María de Guadalupe, que se quede junto con nosotros, especialmente en la noche de nuestra vida, es un momento de dificultades, de oscuridad, que nos ilumine con su palabra, que nos alimente también con la presencia, que abra nuestros ojos para reconocerlo, para que también nuestro corazón arda con fuego, como ardió el corazón de los discípulos de Maús, y se ilumine con la luz de la resurrección. Bueno, la bendición para todos ustedes que nos acompañan en este medio, y que nos siguen a través del cable y también de la radio.